En 3, 2, 1, máximo despegue ¿Cuánto? Que si salgo de aquí, ¿cuánto? No, 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 Mayday, Mayday, Mayday Oh, no puede ser, me están siguiendo Wow, eso no me lo esperaba, eh Eso, no me lo esperaba, ahora damos una vuelta completa Y creo que no lo voy a lograr Mayday, 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 Mayday Oh, oh, no No, vamos Franklin Ok, ok, lo estoy logrando gente, lo estoy logrando Vamos llegando a la zona, abrimos para acá No pasó nada gente, estoy bien He llegado aquí con mi amigo, listo para encontrar su vehículo Y vean nada más quién es Nos ha pedido nuestra ayuda, quiere que encontremos su vehículo abandonado Pero, ¿qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Dímelo No amigos, lo que pasa es que venía tomado y lo perdí ¿Cómo? Bueno, yo lo buscaré Aquí está lo bueno de lo bueno, la crème de la crème Y ahora sí, vamos a ver, por aquí no está pitando Por aquí no, oh, 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 oh No manches, no manches, no hay nada, es una piedra Oigan, esperen un poco Esto está comenzando a pitar, ¿Hola? Buenas tardes, un auto abandonado, por favor Ok, ok, está pitando cada vez más fuerte ¿Podría estar en este hueco? ¿Hola? A ver, a ver, en esta montaña Cada vez pita más fuerte Debería estar por aquí ¡No puede ser! Vean esto, lo hemos encontrado Pero, ¿cómo es que el auto abandonado De Showdown ha quedado aquí? No lo entiendo Hay que sacarlo, hay que sacarlo ahora mismo ¡Abran cancha, abran cancha! ¡Uh, uh, uh! Hemos llegado con la grúa No me pregunten cómo la... ¡Oh, oh, qué onda! ¡Oh, oh, oh, oh! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Vean nada más esto Pero, ¿qué pasó aquí? Ya veo por qué son abandonados Ya me acordé ¡No puede ser! ¿Qué es esto? No tiene prácticamente nada ¡Ey, compa! ¡Venga! No manches, tenemos que arreglarlo ahora mismo Hemos llegado a la zona Vean nada más esto Aquí donde se reparan los buenos autos Llegamos con mi amigo Y bueno, esto hay que arreglarlo Esto tiene que salir mucho mejor Así que, manos a la obra, gente ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Y no manches! Miren nada más quién ha salido Y vean el auto Vamos a dar una pequeña vuelta Antes de irnos al siguiente ¡Wow! Es sumamente rápido Pero demasiado freno por aquí ¡Perfecto! Y dejamos el auto Con nuestro buen amigo ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! Bueno, vamos a encontrar otro vehículo Miren nada más Quién está enfrente de mí No manches Quién puso un letredo De que se vende su casa En medio de la calle Bueno, muy buena estrategia, ¿no? Muy buena estrategia Pero esperen un segundo Porque hay un montón de antenas Ah, ahora entiendo todo Es Sonic Robot ¿Me podrías dar una señal, hermano? ¿Me podrías dar una señal, por favor? Por las montañas, hermano ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué te pasa, Kiko? ¿Quieres pelear, hermano? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Oh, Konda! ¿Eh, vieron eso? Me salió volando un diente Vámonos, Franklin Nos ponemos al radar Y ahora sí Es momento de buscar Ok, ok ¿Está sonando? Está sonando Debería estar por aquí Ah, sí Ah, sí A ver, aquí está sonando Sumamente fuerte Detrás de este árbol Vamos a investigar un poco Ok, no veo nada No veo ¡Wow! ¿R? ¿R de Sonic? No manches Hemos encontrado el vehículo Esto le llamo Ser un capo Vean Ah, no manches No tenés nada Oh, pero ya lo saqué Ahora simplemente Conducimos tranquilamente Por aquí No pregunten De qué es ese tipo Se atravesó en mi camino Y a ver Este vehículo Pinta a ser demasiado Pro, eh Pinta demasiado Demasiado A ser pro Vamos a ver Qué tan cierto es Vamos por aquí Y bueno Es momento Es momento No juegues Vean Nada más Esta locura Hacemos entrega Al capo Franklin Bueno, no al capo Franklin Al Sonic Robot Con su nuevo Y restaurado Super auto Vean El alerón de esto Es Increíblemente Épico Llegamos a la ubicación Y vean Nada más Dónde estoy La verdad es que yo tampoco sé Pero si ustedes saben Dígan No, la verdad Es que sí Estamos en las orillas De un pequeño pueblito Pues para ayudar A nuestro amigo Que está justamente ahí Pero hay un problema Y a esta gente No le gusta Que a alguien extraño Entra a su pueblo Tenemos otro señor Por aquí enojado Para que aprendas Papu ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Tenemos otro por aquí Y oigan Son puros viejitos enojones A ver Ya es todo, ¿no? Ya es todo Tenemos otro tipo Tenemos otro tipo ¿Y dónde quedó mi amigo? ¿Saben? Pero en lo que lo encuentro Voy buscando el vehículo De igual manera Vamos a ver Por aquí no hay nada Aunque imagínense Que el auto estuviera por aquí ¿Qué suerte tendría? Eh, ahí está mi amigo Perfecto Ya lo encontré Ya te vi Sacamos el escáner Y ahora sí Vamos a ver O sea ¿Cómo llegaste a esto, brother? Vamos a escanear Ok, está sonando un poco Esto es bueno Podría estar adentro de este almacén No, aquí ya se ha parado el sonido Vamos a caminar un poco por aquí Y se escucha cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Me voy a ahogar Ya dejó de sonar Ok, aquí no hay nada Eso seguro Así que tenemos que seguir buscando Debería estar por esta zona Ok, está empezando a sonar un poco más Está un poco más Vamos a ver Ok, por aquí es donde más fuerte está sonando Vamos a ver ¿Cómo? ¿Es esto? Sí es esto Pero, ¿cómo? Vamos, vamos, vamos Todo un reto meter la grúa aquí Pero bueno, ha funcionado Ha dado Ha dado frutos Y ahora Uy, esto va a estar muy complicado Pero a ver No me puedo rendir esto ¡Wow! No puede ser Salimos por el agua Vamos, Franklin No me defraude ¿Cómo vamos por el agua? ¡Y salimos victoriosos! ¡No manches! Salimos con el vehículo De nuestro amigo ¡No manches! ¡No! ¡No puede ser el vehículo! Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡No! ¡No, no, no, no! Oh, hay otro tipo por aquí Me lo reviento ahora mismo Porque esto no lo soporto Esto no, de verdad No, mi grúa No, mi grúa No Recuperemos el vehículo Y vamos lo más rápido posible A los Santos Coulson Antes de que esto termine Muy, pero muy mal Aquí viene nuestro buen amigo Y vean esto Le hace falta una llanta ¿Cómo creen que vaya a salir esto? Comenten ahora mismo De quién les gustaría Que buscáramos autos abandonados En GTA V Esto le llamamos Salir con estilo Entregamos el vehículo Y wow, de verdad Que autos se cargan Los amigos de Sonic He tenido que venir aquí Porque hay un Sonic Que ha pedido mi ayuda Para buscar su vehículo Y me dijeron que estaba en un callejón Y es cierto Ay, no Ahí está Sonic.exe Pero vean nada más esto Necesito de tu ayuda Para encontrar mi vehículo Ok, vamos a buscar su vehículo Vamos a buscarlo Ok, sacamos el detector Aquí no está timbrando Aquí no está sonando Vamos a ver ¿Qué es eso? Franklin, Franklin, Franklin Vamos, vamos, vamos ¿Ya alguien vio eso? Fue tan rápido Ahí estaba Ok, déjenme subo por aquí Ay, no Ay, no puede ser Yo sabía que esto no era buena idea Esto no Ok, me he salvado Gracias a la pared ¿Dónde está? Ahí está, ahí está ¡Pum! ¡No! Está incendiando todo el techo ¡Ah! Pues ahora voy yo ¡Pum! Tómalo ¿Pero a dónde se movió? ¿Qué rayos? Vamos a seguir buscando el vehículo Esto no puede parar No podemos parar por un Sonic.exe, ¿saben? Sacamos nuestro artefacto Y vamos a ver Aquí hay una llanta Podría estar en este lugar Ok, está timbrando bastante fuerte Está timbrando bastante ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, Franklin! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Hola? ¡Wow! Eso de verdad que sí estuvo extremo Vamos a seguir buscando el vehículo Y miren nada más Que hemos encontrado Casi pierdo la vida Pero vean esto Tiene casi los ojos de Sonic.exe De reversa Metemos la grúa Y claro que sí Tenemos un nuevo vehículo Y oigan ¿Qué opinan? Si buscamos los autos abandonados De Spider-Man De Hulk O de cualquier personaje Que quieran ustedes Coméntenlo Ahora mismo Debajo de este video Solo, solo ¡Eh! 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 Hemos sacado el vehículo de Sonic Y vean nada más Quien está conmigo Yo mejor me bajo Señor No le quise dar una vuelta Ya déjame en paz Por favor Se lo acabo de arreglar Yo no quiero saber nada de usted Muchas gracias Vean nada más Y esto con interiores rojos De color azul Todo un capo Todo un galán Sonic.exe Vamos llegando aquí Con Baby Sonic Para encontrar su vehículo Que tengo dudas De cómo va a ser Con cuidado Con caer en la red eléctrica O en cualquier lugar Que sea peligroso ¡Vamos! No manches Casi lo tiraba ¡Oh! Amigo Franklin Ayúdame a encontrar mi vehículo Por favor Por favor Te lo ruego Bueno Solo porque me lo robo No, ahora sí Nos aventamos de aquí ¡Oh! Creo que no fue buena idea Ya me dejaba la cabellera por ahí Pero lo bueno es que estoy bien Lo bueno es que ¡No! Franklin Si perdió la cabellera No puede ser Me ha quedado cargando Esperen un segundo ¿Alguien me está disparando? Esperen un segundo Nadie se mete con Tito Franklin Pelón ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! ¿Tenemos a dos tipos? ¿Qué está pasando? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Es malo! Y eso solamente quiere decir algo Y es que probablemente ¡Oh manches! Ya me agujerearon todo La señal debería estar por aquí Vamos a seguir buscando Ok Está sonando por aquí Está sonando Sigue sonando Sigue sonando Nos lanzamos por aquí Porque la señal es muy fuerte En esta zona Vamos a ver Ok Por aquí ya no está sonando ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora vamos a sacarlo con un martillo ¿No? 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí lo saqué! ¡No puede! ¿Qué es esto? A ver si funciona ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean! El auto de Minisonic Abandonado ¿Qué locura es esta? ¡Bien! 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 ¡No manches! Está increíble Vamos a ver ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean esto! Tranquilo Sonic Tranquilo ¡Hermano! ¡Mira nada más! ¿Qué te he traído? ¡No manches! Del 1 al 10 ¿Cuánto le ponen al auto de Minisonic? Y hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Puedes ver estos dos videos Y por último Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Para que te enteres Hasta que hora voy al baño Sí Sigue en mis redes sociales ¡Adiós!